Bueno, hace ya un mes aproximadamente estuvimos en el Teatro Goya de Marbella con una película de Torrente que se estrenaba y estuvimos ahí haciendo algunas entrevistas y un poquito viendo cómo había quedado después del cierre del nombre del Cine Gran Marbella para adoptar el nombre de Teatro Goya Marbella, pero no fue la inauguración oficial. La inauguración oficial la tenemos ahora preparada para todos ustedes con un cóctel y algo maravilloso. Bueno, pues vamos ahora ya sí, la inauguración oficial de Teatro Goya Marbella. ¡Gracias! 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 que se venían, mis padres se vestían de domingo y se iban con otros amigos, ¿por qué no recuperarlo? Señores, lo estamos recuperando vamos a hacer este invento y veréis que gracias a vosotros, que sois el público y a nosotros que estamos inventando esto vamos a hacer un nuevo concepto de cine y este va a ser el primero que hacemos en España y en el mundo, cuidado que esto no existe en otros lados así que no me contéis, oye, ¿cómo que es? pues que esto tiene champán ¿vale? así que vamos a por esto y bueno, ¿y en qué consiste esto del cine champán? no solamente oye, qué bonito lo hemos puesto hemos puesto una recepción que parece la recepción de un hotel chip ya no hay taquillas, son puntos de venta, como en los hoteles y estos bien te reciben ahí, estupendamente bueno, todo está estupendo, no el contenido, la gestión de esto, esto va a ser diferente vamos a tener, por ejemplo versión original a tope vamos a potenciar la versión original si tenemos siete salas, en cuatro de ellas va a haber como mínimo versión original además vamos a potenciar los festivales ya está en marcha el Festival de Cine Ruso en marzo y se recupera el Festival Internacional de Cine de Marbella que se hará en octubre que ya se está trabajando en ello y otros festivales más de cine inglés, etcétera, etcétera que estamos trabajando y que pronto lo iremos anunciando luego vamos a darle esto un contenido un contenido diferente algo que diga, bueno, pues esto y además encima me van a dar una copita de champán ay, qué bien vale, vamos a ello vamos a hacer también y estamos ya en marcha con una programación muy, muy importante de música clásica tanto en directo como ya hemos empezado este jueves y dentro de poco haremos la presentación de todo ese programa con temas de ópera y ballet y también vamos a hacer temas que ya en muy breve tiempo vamos a anunciar temas también en directo en vivo aquí para actuar con temas de pianistas músicos, ballet, etcétera, etcétera y vamos a hacerlo para ello hemos ampliado bastante el escenario estamos ya con los telones en fin y recuperando todo este tipo de espacio esto y que os estoy anunciando es lo que estamos haciendo hoy qué es lo que viene vamos a hablar un poquito también de lo que nos espera es decir, por ejemplo la concejala de cultura que está por ahí vete preparando y vete comprando un traje mono porque vas a trabajar un poquito pues vamos a hacer aquí muchas cosas de futuro y vamos a hacerlo porque eso es importante contar con un ayuntamiento como este con concejales que trabajan encima es una cosa estupenda y vamos a aprovechar ese esfuerzo y ese empeño que tenéis en que esto va a ser una ciudad maravillosa y vamos a tratar de ayudar y colaborar y voy a recoger una frase que me dijo Ángeles esto es un proyecto ciudad y nos lo dijo aquí que quedó pero como una torera la última vez que estuvo aquí que estuvimos presentándoselo a las 25 mayores agencias que controlan más del 70% de los eventos de congresos en España y ahí salieron convencidos y se volvió a poner en la agenda la ciudad de Marbella para hacer congresos y de hecho ya podemos en muy breve tiempo vamos a empezar a anunciar todas las actividades de las que vamos a crear como mínimo 40 o 50 congresos importantes al año que serán en invierno y entre semana y que eso potencia mucho todo lo que es la zona y las empresas de la zona para ello estamos contando con muchos partners con muchas empresas de la zona que de verdad están dando una demostración de que no hace falta que lo vayáis a buscar fuera que lo tenemos aquí lo tenemos aquí y además es estupendo con lo que vamos a crear actividades más en invierno bueno pues vamos a eso y estamos hablando de futuro vamos también algo que vamos a anunciar esto es un contenedor de cultura vamos a crear temas culturales muy diversos por ejemplo ya tenemos en marcha con la Concejalía de Turismo que aquí está por ahí José Luis que le veo por aquí para que trabaje también un poquito en este tema y con vamos a hacer la mayor galería de arte al aire libre con todos esos murales que tenemos ahí que con colectivos de pintores y demás que ya está poniendo su equipo en marcha concurso para poner en marcha todo ese tipo de arte que es un arte urbano pero muy importante y que además nos va a poner en los celos de los telediarios porque lo vamos a hacer muy bien ¿verdad José Luis? vamos a ello y lógicamente todos esos colectivos ya les hemos dicho que evidentemente los primeros jueves de cada mes nos van a hacer aquí exposiciones de su obra bueno vamos a dar marcha todo eso ¿por qué no lo vamos a hacer? y esto al final lo que nos estamos dando es actividad porque todos los que estamos aquí necesitamos elementos motivos para tener ese espacio de relación el otro día en la ópera me di cuenta por ejemplo un detalle que estaba comentando a mis compañeros las entradas se vendieron de una en una bueno los corrillos eran de 6 en 6 o de 7 en 7 es importante eso combatir algo que es la enfermedad de nuestro tiempo esa enfermedad que está ahí que hay que combatirla que es la soledad y para eso es necesario crear espacios de convivencia para combatir aquella mejor medicina y además encima nos lo vamos a pasar muy bien vamos a relacionarnos con nuestro semejante y encima nos van a dar una copita de champán porque otros tienen champán así que vamos a ello así que quisiera también aprovechar ya que estamos en este ámbito dar las gracias a un montón de gente que ha participado en esto porque hemos hecho la machada de que en muy poquitos días hemos conseguido abrir estos cines la alcaldesa me miraba como si como si estuviera loco y dije alcaldesa que sepa que en un muy breve espacio de tiempo vamos a abrir estos cines y lo vamos a hacer además muy bien porque técnicamente hemos echado resto en proyectores digitales el proyecto digital que tenemos por ejemplo en esta sala es el mejor de Andalucía y uno de los cuatro de España y es algo que nos va a permitir hacer por ejemplo en temas de congresos temas de congresos simultáneos en Barcelona Madrid y Marbella por ejemplo y así os podéis estar aburriendo de temas que son realidad porque somos gente de acción y yo tengo el orgullo de presidir un grupo en el que tengo gente maravillosa por ejemplo la situación que había aquí que era terrible era terrible verdaderamente estábamos a pocas horas de que esto estuviera cerrado igual que los otros cines pues sin la gente de de Madrid con José Ignacio Vicente y con y con y con Juanjo que aquí está también pues pues resolvieron todo una cantidad de problemas que eran dramáticos y además perentorios eran ahí y ahí lo resolvieron con gente de las empresas que ya he comentado todas las que tenemos aquí alrededor que ya han colaborado con nosotros para sacar esto adelante por ahí hay un personaje que he conocido que es Manolo Guerrero que es fantástico y le quiero dar las gracias porque ha hecho un esfuerzo fantástico increíble nos ha hecho una demostración de saber hacer y por supuesto el equipo nuestro de aquí de Marbella de aquí de Marbella que con con una gente que hemos contratado aquí que yo increíble lo conozco de hace pocos meses pero que han puesto parece que llevan toda la vida conmigo se han ilusionado tanto con el proyecto que a veces me quedo realmente admirado digo si llevan poco tiempo parece que llevan toda la vida con nosotros un personaje que es impagable que es la directora gerente que además le voy a pedir que suba aquí conmigo sube para acá que te quiero presentar porque a partir de ahora sube sube es que es muy tímida entonces y le da y le da puro esto de venir pero ella va a ser nuestra jefa va a ser nuestra representante va a ser la anfitriona y a partir de ahora el pesado este que se está hablando pues dejaré de estar aquí será ella la que esté al frente de este proyecto estoy muy orgulloso de ella porque de verdad ha dado el dolor de pecho increíblemente como ha funcionado la verdad increíble bueno pues todo esto que estamos contando y este ánimo todo este empuje que hemos dado y que hemos creado todo este tipo de cosas me gustaría contar una anécdota que haya sido testigo de esto estamos todos los proyectos evidentemente cuando yo es una ciudad siempre tengo una expresión bueno aquí hay una alcalde chulo o no hay un alcalde chulo aquí en este caso es una alcaldesa mejor todavía con lo cual y además hay un equipo de gobierno una gente que dice cuidado con esta gente que con esto sí se pueden hacer cosas y esto está tal que un lunes por la mañana un lunes por la mañana y se nos ofrece este tema después de varios meses no sé qué y que esto faltaban horas porque desaparecía entonces hablando con con nuestro concejal favorito con el hijo de Luis que ahí está y con Teresa dije vamos a vernos a la alcaldesa y nos fuimos a ver a la alcaldesa además así y yo le conté todas estas ideas locas que yo tengo se me queda mirando y dice Luis Miguel tira para adelante y yo me lo creí totalmente por la tarde estaba hecha la operación y tiramos sin garantía sin nada daba lo mismo ¿por qué? porque teníamos una alcaldesa ori y y y y y y y Gracias.